Yo sé que nunca podré pagarte todo lo que tú has hecho por mí y todo lo que sigues haciendo. Amorita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. La madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, madre mía. Madrecita del alma querida, ¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la colombrina emigró Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Me fui Me fui Por la orilla del mar De ese hermoso puerto Puerto de San Blas Se van pescadores al mar Y muy a lo lejos Se escucha el cantar El sol El sol Hoy por ser Un cumpleaños Que venimos A temprar El sol Hoy por ser Un cumpleaños El sol Créeme que Es el mejor regalo Que hayas podido hacerme Que estés a mi lado Así que Para ti Madre querida